¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas de transmisión de TC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI equipados con una transmisión automática, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Mercury, Lincoln, Jaguar, Chevrolet, Toyota, Nissan, Alisson, Duramax, Dodge, Jeep, Honda, Acura, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, marca, modelo y configuración del tren motriz cuando se establece el código de problema P0745 OBDI. El módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un problema con el solenoide de control de presión de transmisión a la mayoría de las transmisiones automáticas incorporan al menos tres solenoides que son solenoide A, B y C. Los códigos de problemas relacionados con el solenoide A son códigos P0745, P0746, P0747, P0748 y P0749. El conjunto de códigos se basa en el mal funcionamiento específico que alerta al PCM e ilumina la luz. Second line, el propósito de los solenoides de control de presión de transmisión es controlar la presión del fluido para el funcionamiento adecuado de una transmisión automática. El PCM recibe una señal electrónica basada en la presión dentro de los solenoides. Una transmisión automática es controlada por bandas y hembras que cambian de marcha al tener presión de fluido en el lugar correcto en el momento correcto, basado en las señales de los dispositivos asociados que monitorean la velocidad del vehículo. El PCM controla los solenoides de presión para dirigir el fluido a la presión adecuada a varios circuitos hidráulicos que cambian la relación de transmisión en el momento correcto. El PCM establece el código P0745 cuando el solenoide de control de presión A está experimentando un mal funcionamiento general. Ejemplo de un solenoide de control de presión de transmisión. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código normalmente comienza como moderada, pero puede progresar a un nivel más severo rápidamente cuando no se corrige de manera oportuna. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P0745 pueden incluir, el vehículo entra en modo flácido, la transmisión se desliza al cambiar, sobrecalentamiento de la transmisión, la transmisión se engancha, disminución de la economía de combustible, posiblemente síntomas parecidos a un fallo de encendido. Compruebe la luz del motor iluminada. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de transmisión P0745 pueden incluir, solenoide de control de presión defectuoso, fluido sucio o contaminado, filtro de transmisión sucio u obstruido, bomba de transmisión defectuosa, cuerpo de válvula de transmisión defectuoso, pasos hidráulicos restringidos, conector corroído o dañado, cableado defectuoso o dañado. PCM defectuoso. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P0745? Antes de comenzar el proceso de solución de problemas para cualquier malfuncionamiento, debe investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y transmisión. En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta. También debe verificar los registros del vehículo para verificar la última vez que se cambió el filtro y el líquido. Si es posible, inspecciones de fluidos y cableado. El primer paso es verificar el nivel del líquido y examinar la condición del líquido en busca de contaminación. Antes de cambiar el líquido, debe verificar los registros del vehículo para verificar la última vez que se cambió el filtro y el líquido. A continuación se realiza una inspección visual detallada para verificar el estado del cableado en busca de defectos obvios. Revise los conectores y las conexiones por seguridad, corrosión y clavijas dañadas. Esto debe incluir todo el cableado y los conectores a los solenoides de control de presión de transmisión, la bomba de transmisión y el PCM. Dependiendo de la configuración, la bomba de transmisión puede ser accionada eléctricamente o mecánicamente. Pasos avanzados Los pasos avanzados siempre se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo. Debe obtener las pautas específicas de solución de problemas para su vehículo antes de continuar con los pasos avanzados. Los requisitos de voltaje pueden estar muy basados en el modelo específico del vehículo. Los requisitos de presión de fluido también variarán, según el diseño y la configuración de la transmisión, verificaciones de continuidad. A menos que los datos técnicos especifiquen lo contrario, las lecturas normales para el cableado y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia. Resistencia Repare o reemplace una bomba de transmisión defectuosa. Repare o reemplace el cuerpo defectuoso de la válvula de transmisión. Enjuague de transmisión para limpiar pasajes. Limpieza de corrosión de conectores. Reparación o reemplazo de cableado. Parpadeando o reemplazando PCM. Los posibles diagnósticos erróneos pueden incluir problema de falla de encendido del motor, problema de la bomba de transmisión, problema de transmisión interna, problema de la línea de transmisión. Con suerte, la información en este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con su código de problema de solenoide de control de presión. Este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad.